Claro que sí, como pueden ver, tenemos ahí las prendas, las famosas prendas de petición para Año Nuevo que se adecina. Como podrás ver, ya tenemos ahí las prendas para recibir el Año Nuevo, pedir las famosas resoluciones. Sí, todavía siguen buscando, vienen a buscar las prendas, ya sea rojo, amarillo, esos colores también. Miren, caballeros, tenemos ahí las prendas por si gustan venir y tomar. Precios accesibles, $69.90, $70, $80, variando, pero precios accesibles. Que sí, digo, la tradición pues sigue vigente, seguimos también con la mercancía. Sí, tenemos ahí, digo, para que vengan y escojan. Bueno, por verdad siempre es Año Nuevo, pero sigue también, seguimos ahí con este tipo de mercancía todo el año. Sí, te soy sincero, se lleva más el amarillo para el dinero, pero sí un poco más el amarillo.